Única No estás deprimido, estás distraído No estás deprimido, estás distraído Única No estás deprimido, estás distraído Mueve ese culo Única Mueve ese culo Única DJ El Chino Goan Maica El Combo Serio El Combo Serio Desde Juan Suárez El Fin Humildad Diseñador Gráfico Ángel Maita La Diferencia Producciones De Sota Music Memes Mix Tu página mi te queda Tenemos el orgullo De ser la más importante Representante del Estado Anzuategui En todo el territorio nacional Única Dixie Dixie No Anzuategui No Anzuategui No Anzuategui No Anzuategui No Anzuategui Gracias por ver el video. 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 Escucha lo que tenemos para ti. Unica La que manda en Oriente A mi me gusta cuando la mamita hace Ta cata, ta, ta Ta, ta Ta cata Ta cata Dile a ella que me lo ponga pa'raz Pra aquí la vamo' matar equi la vamo' matar Pónteme de pa' Na 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 Choose where you see all my out Na 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 tell a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!